Animal Libre dijo que es necesario crear la ley y establecer el marco jurídico. La Corte Constitucional lo determinó y hay que ver esos términos. Dijo que preocupa la emocionalidad en el debate y hay que buscar la orientación, no llevada por emocionalidad sino por los conocimientos. Habló de la criminología verde que va por los delitos en contra de la naturaleza y sus elementos. También planteó hablar de los derechos animales, la necesidad de este tema y ahora dijo se niega el derecho a la vida de los animales. Por eso al finalizar su intervención pidió revisar algunos de los conceptos que fueron excluidos del articulado. Se ha convocado ya al salón de pleno a Shadi Heredia, coordinadora técnica del colectivo Ley Orgánica Animal dentro de esta comisión general. Se ha recordado que tiene cinco minutos para presentar sus criterios ante el pleno del parlamento. Entonces escuchamos la siguiente intervención en voz de Shadi Heredia. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. Quiero pedirle cinco minutos de su atención porque este es el único tiempo que me han dado para hablar aquí. Como médica veterinaria, miembro de la Asociación Colombiana Iberoamericana para la Ciencia del Bienestar Animal, ASICBA, miembro de la Global Aquatic Veterinary Coalition, miembro de la Wildlife Disease Association de Latinoamérica, conozco a la perfección los procesos productivos que la industria aplica de forma regular y legal y los enormes intereses económicos involucrados del día de hoy. Por eso entiendo que se quiere imponer mediante gritos y mentiras, ideas erróneas sobre el proyecto de ley. Tanto así que por la parte de la industria se han tenido tiempo extra, han tenido muchas más intervenciones e incluso han usado a la niñez de forma descarada. La Corte Constitucional en una sentencia histórica reconoció a los animales como sujetos de derechos, es decir, reconoce el valor intrínseco de cada individuo y su rol en la sociedad y en el ecosistema. Con mucha ilusión queríamos trabajar en este proyecto con la Comisión de Biodiversidad, pensando que se respetarían los parámetros mínimos que emitía esta sentencia. Sin embargo, con mucha decepción recibimos el informe para el primer debate, donde esta sentencia se incumple al no desarrollar los límites para el uso de animales, que consta en el párrafo 175. No parte de la titularidad de derechos del animal para desarrollar la norma, sino que sostiene prácticas crueles hacia los animales y no considera la transición hacia el sociobiocentrismo planteado por la sentencia que requiere el apoyo del Estado a los medianos y pequeños productores, con capacitaciones e incentivos para que se adapten a prácticas contrarias a la soberanía alimentaria. Con este informe, los animales seguirán en nuestro país siendo enjaulados de forma permanente toda su vida, en espacios reducidos donde ni siquiera pueden darse la vuelta. El informe condena a millones de animales a seguir siendo triturados vivos. Doctora, que me antecedió, le invito a hacer un análisis de bienestar animal frente a la trituración de animales vivos. Se reducen las sanciones por maltrato y abandono de animales, apenas míseras del 30% de una remuneración básica. Además, se eliminó el programa de manejo integral y humanitario de poblaciones caninas y felinas. Un segundo, le interrumpo. Hago un llamado a los ciudadanos que están en las barras altas para que puedan guardar respeto dentro de la intervención. Se están escuchando las posiciones que tienen de lado y lado y creemos pertinente que haya respeto también desde las barras altas. Por favor, hacemos ese llamado. Puede continuar con su intervención. Gracias. Se eliminaron el programa integral de manejo de poblaciones caninas y felinas y además de este informe permite la eutanasia indiscriminada de los animales de compañía. Nos regresa y nos obliga a quedarnos en la ciencia de los años 60, al impedirnos actualizar los principios para la experimentación con animales. La academia está usando el principio de los 12 ERES cuando este informe nos regresa y nos limita a quedarnos en el principio de las 3 ERES. El informe excluye la finalidad de la ley de reducir el riesgo de una nueva pandemia, ignorando el enfoque de una sola salud. Además, elimina el rol de la academia, la comunidad científica y la sociedad civil, dejándonos en manos de quién sabe quién, la protección de los animales, de la salud pública, de nuestra salud y nuestra alimentación. El informe excluye la protección de las abejas, las mayores polinizadoras del planeta. Sin abejas no hay agricultura y sin agricultura no hay alimentación para los humanos. Pero aún así, quienes se oponen al proyecto, usaron de forma descarada e irresponsable la legítima preocupación por la desnutrición infantil, a pesar de que tampoco han dado ningún dato importante sobre su participación para combatirla. Pero ¿qué es lo que sí incluye este informe? Un principio inventado incompatible con la sentencia constitucional sobre el dominio del humano y la interrelación histórica. Mismo que sabemos que proviene del puño y letra de grandes poderes económicos que hoy han convocado justamente a decenas de personas en base a mentiras sobre la ley, sobre especulaciones de un supuesto aumento de costos que hasta el día de hoy no han podido sustentar. Con este informe se ha eliminado la posibilidad de que la micro, pequeña y mediana producción puedan mejorar sus prácticas, les impide ser competitivos y garantizar un producto de calidad para la sociedad, que incluso garantice la salud pública y el enfoque una salud. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano estos cambios se van a dar, porque los pide el consumidor, porque los pide los mercados internacionales. Pero les agradecemos, porque gracias a estas mentiras, especulaciones y amenazas, hemos conocido a campesinos, agricultores, productores que nos piden que se haga esta ley. Una ley que proteja a los animales de trabajo, a los animales de compañía, al transporte de animales, que garantice el bienestar de los mismos. La industria está cómoda con las regulaciones existentes, porque en el capítulo de bienestar animal de la ley orgánica de sanidad agropecuaria que tanto mencionan, solo existen dos artículos de bienestar animal, uno para cuando están vivos y otro para cuando están muertos. Y las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura, son opcionales en nuestro país. Por eso, la necesidad de hacer una ley orgánica que nos obligue a cumplir con parámetros mínimos que establece la OMS, la FAO. Les pedimos que revisen la información que les hemos hecho llegar y los aportes de los actores que sí quieren una ley, que cambie algo más que las políticas opcionales que tenemos en el país. Para nuestra, muestra un botón. De más de 280 mil productores ganaderos registrados, solamente 120 cuentan con certificación BPM al 2023. Esto quiere decir el 0.043% a nivel nacional. En conclusión, con este informe, el maltrato animal en Ecuador queda institucionalizado. Con el proyecto de ley, en este primer informe, por la regresión de derechos y la reducción de sanciones. Les hago este llamado, asambleístas, a no dejarse llevar por las mentiras que hemos escuchado esta mañana y analizar las observaciones de este proyecto de ley. Les pedimos que nos dejen avanzar. Por favor, permítannos avanzar. Con mejores prácticas, especialmente. Apelo a su sensatez. Que no sea más fácil pensar que existe una conspiración internacional o una Agenda 2030, en lugar de pensar que estamos viviendo un cambio de paradigma social en favor de los animales, del ecosistema, de la salud pública, en general, de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias.